hace unas semanas publique un video sobre como jugar con teclado y raton con una aplicacion para android gratuita y que funciona bastante bien, poco despues publique otro video donde con otra aplicacion del mismo desarrollador que es muy parecida se podia jugar a muchos juegos usando en este caso un gamepad, cualquier gamepad que tengas en casa. el problema para alguno de los que veis mis videos es que el metodo de configuracion que he empleado en los dos videos es usando la depuracion inalambrica y me llegaron comentarios diciendo que no todos teneis la opcion de depuracion inalambrica en vuestro telefono, la aplicacion mantis gamepad en la version para teclado y raton solo ofrece un metodo de conexion y te obliga a usar si o si la depuracion inalambrica, bueno pues en este video vamos a ver un segundo metodo que yo he descubierto no lo veras en ninguna pagina web ni otro video ni tutorial con el que podras jugar con teclado y raton usando mantis mouse sin activar la depuracion inalambrica o activandola como tu prefieras y tambien podras usar ese mismo metodo si quieres para jugar con gamepad con la otra aplicacion mantis gamepad pro, si te gusta este tipo de contenido o quieres que haga algun otro tipo de tutoriales dejalo en los comentarios y suscribete para mas videos como este. y es que para jugar con raton y teclado de momento la aplicacion como ya digo no ofrece una alternativa a no ser que conectes el telefono a un pc y te descargues un script para activar la aplicacion este archivo lo tienes en la web de mantis pero en este video no voy a usar un pc para activar la aplicacion voy a probar a ver que tal funciona el metodo oficial usando otro telefono por si quereis probarlo este es el telefono donde voy a jugar y este es el telefono que usare para activar la aplicacion que debe tener instalado mantis gamepad pro, entro en la opcion mantis booty y pongo el conector otg en el telefono que me va a ayudar a activar la aplicacion y en el telefono que voy a jugar conecto el cable de carga y debe tener activada la depuracion usb en teoria debe saltar una ventana de depuracion usb en el telefono de la derecha pero por algun motivo no salta la ventana tienes que probar varias veces conectando o cambiando el tipo de conexion total que yo probando y probando no se porque me conecto como dispositivo midi vemos que el boton se pone en verde en el otro telefono asi que ya puedes activar la aplicacion por otg que haces luego bueno pues desconectas el cable y se pierde la activacion despues de intentarlo tantas veces solo puedes jugar con un telefono conectado permanentemente la verdad que esta aplicacion esta en fase beta y a veces funciona bien otras veces no depende del telefono bueno pues voy a mostrar un metodo totalmente distinto a las opciones que muestra la aplicacion y mucho mas efectivo y sin tantos fallos y que sirve en el caso que no tengas depuracion inalambrica en el telefono de la izquierda nos olvidamos de instalar mantis gamepad e instalamos la aplicacion bookhiker y le conectamos el cable otg en el telefono que vamos a jugar con teclado o gamepad activamos la depuracion usb y conectamos el cable de carga al conectar aparece al momento la ventana para abrir con bookhiker asi que abrimos bookhiker que ya reconoce el telefono conectado por cable pero no lo reconoce como un samsung a12 que es el modelo vamos al samsung y le damos a aceptar en la ventana de permitir depuracion usb y ahora si que lo reconoce como samsung a12 bueno pues necesitamos acceder a la carpeta android data del samsung asi que vamos a la opcion con el icono de una carpeta y si ya se que android no permite el acceso a esta carpeta pero a través de bookhiker de forma remota si es posible al menos de momento bueno pues buscamos en este arbol de carpetas mnt y sd card y ya estamos en android data y como va por orden alfabetico aqui aparece en primer lugar mantis para gamepad y en segundo lugar mantis mouse entramos dentro y vamos a descargar un archivo que se llama budi.sh o budi new.sh cualquiera de los dos nos puede valer asi que descargo este por ejemplo que seria para activar la aplicacion de jugar con gamepad para no hacerme un lio la renombro como gamepad no es obligatorio hacerlo es solo para diferenciarla si lo que quieres es activar mantis para raton y teclado entramos en la carpeta android data y descargamos budi new y hacemos lo mismo de antes la voy a renombrar para saber que es la de raton y teclado fijaos que estos archivos no son mas que comandos es un script un contenedor de comandos para inyectar codigo como un archivo .bat de windows pero en este caso es .sh para linux bien pues vamos a bugger en la pantalla principal pulsamos en el boton mas y vamos a elegir ejecutar un archivo que es una opcion mas comoda que pegar todos los comandos en esta ventana yo por ejemplo voy a seleccionar el archivo de activacion para mantis mouse le ponemos un nombre y listo esto que hemos hecho solo tenemos que hacerlo una vez direis que es un monton de trabajo bueno si pero solo es la primera vez porque ahora viene lo bueno deslizamos hacia abajo y donde pone teclado pulsamos en ejecutar y atencion que se activa mantis para teclado y lo mejor de todo es que aunque salgas de mantis la aplicacion al abrirla de nuevo se vuelve a activar automanticamente si quieres activar mantis para gamepad elige el archivo para gamepad y sigue los pasos eso si como bugger lo tengo en la version gratuita solo permite añadir un solo comando un solo script por lo que tendras que borrar el que hayas hecho y poner uno nuevo si tienes un telefono con depuracion inalambrica sigue los pasos de mi video donde muestro como conectar a tu propio telefono a la depuracion inalambrica sin usar un segundo telefono le das al script y te activa la aplicacion en ese mismo telefono como veis es muy facil y funciona mucho mejor que el metodo oficial bueno pues hasta aqui el video nos vemos en el proximo video